El central belga Thomas Firmalen dijo este domingo, en la conferencia de prensa, celebrada tras el entrenamiento de su selección que si no se clasifican para la final de la Copa del Mundo será una decepción. Somos unos de los favoritos porque estamos en semifinales. Debemos creer en la victoria. Estamos orgullos de nuestra manera de jugar, dijo el defensa barflonista. Hemos eliminado al gran favorito y nos recuperamos ante Japón. Ahora toca Francia, un rival quizás más difícil de que Brasil, un equipo muy fuerte en la organización y si no pasamos será una decepción, aclaró. Ante los franceses, Firmalen se encontrará con su compañero y también central en el FC Barcelona Samuel Untiti, un jugador muy rápido y muy completo y aunque ve a Romelu Lukaku en forma cree que no será fácil superar a Untiti. Pero si hay alguien a quien Bélgica va a vigilar de cerca es a Kylian Mbappé. Puede cambiar un partido en un segundo y aunque Giroud es otro jugador peligroso es Mbappé el jugador contra quien habrá que redoblar esfuerzos, dijo sobre la pela francesa. Sobre Pierre Henry, segundo de Bélgica pero francés y campeón del mundo con Francia, el defensa de los Diablos Rojos no cree que Titi duden darles todos los consejos necesarios sobre Francia. El actual defensa del FC Barcelona reconoció que ante Brasil usaron una táctica diferente que su entrenador, Roberto Martínez ya había plasmado en un partido de Leverton contra el Arsenal en el que jugaba por aquel entonces Firmalen.